Oye mi morena linda, quiero decirte una cosa Quiero que sepas que te amo por ser linda y primorosa Y también quiero saber que me digas con dulzura Que me digas con ternura si me has de corresponder Ay, 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 seré dichoso cuando me tapes frita del alma con tu reposo Ay, 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 seré dichoso cuando me tapes frita del alma con tu reposo Voy a comprarte un listón pa' ponértelo en la frente Pero ha de ser tricolor pa' que se admire la gente Irás de China poblana con tus zapatos brillantes Y yo vestido de charro nos veremos elegantes Ay, 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 seré dichoso cuando me tapes frita del alma con tu reposo Ay, 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 seré dichoso cuando me tapes frita del alma con tu reposo Nos iremos a la feria a bailar un zapateado Al compás de los guapangos con pasitos bien marcados Andale, morena linda, concédeme tu querer Mira que te quiero mucho ya no me hagas padecer Ay, 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 seré dichoso cuando me tapes frita del alma con tu reposo Ay, 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 seré dichoso cuando me tapes frita del alma con tu reposo Música Música Música